Entonces, por ahí yo este ejercicio en particular lo hice, se puede, los ejercicios integrando o conociendo los conceptos de las unidades, se puede hacer de muchas formas, yo lo hice de una forma un poco larga, porque quería ver cómo hacían para relacionar, para transformar el porcentaje de peso en peso, en porcentaje de peso en volumen, y de eso trasladarlo a moles por litro o moles por mililitro. Ahora, algo que quiero decirles es que muchos lo que hacían era calcular esta cantidad de moles, muchos sacaban esta cantidad de moles, o mejor dicho, esta cantidad de moles, y lo que hacían era integrarlo directamente en el concepto de densidad. Y fíjense que estos moles hacen referencia al soluto, y como dijimos antes, la densidad es masa sobre volumen de la solución. Entonces yo no puedo sacar de una regla de tres un parámetro, una variable, que me esté hablando del soluto de una solución, y meterlo en una ecuación o en una expresión como la densidad, que no tiene ningún, no tiene en su componente, no tiene soluto, sino lo que tiene solución. Entonces no puedo mezclar, hablando en criollo chancho con margarita, sino que tengo que utilizar soluciones de la unidad de concentración para meterlo en la densidad, ¿sí? Y ahí después poder avanzar. Espero que les haya quedado un poco más claro el concepto de densidad y cómo utilizarla. Recalco que es importante que lo entiendan bien y que sepan las diferencias para poder después, posteriormente, hacer los ejercicios. Con eso, con esto, por lo menos yo, termino la parte de soluciones. No sé si ustedes, chicos, si tienen alguna duda o algo para terminar con la parte de soluciones. ¿Les quedó claro? Es importante que me digan si les quedó claro. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Pablo? Sí, Daniel. Una cosita, porque me parece que es tan interesante lo que hiciste acá, Pablo, que los puede ayudar tanto a los chicos, que solamente le quería hacer una sola observación. ¿Me podés bajar un poquito la pantalla, Pablo, que donde hiciste el cociente entre 98 y 54,34? ¿Me podés bajar que lo vea yo? ¿Ahí? Ahí, Pablo, ahí. No, le quería hacer un detalle, Pablo, porque a lo mejor les puede reafirmar, sin lugar a dudas, el tema de soluciones para la profesión del ingeniero agrónomo es un tema muy, muy importante. Y ustedes lo ven en la guía que hay mucho sobre ese tema. O sea, que indudablemente a ese tema hay que ponerle mucho esfuerzo, y uno cuando corrige un poco lo que ustedes mandan, por ahí ve errores conceptuales y a veces errores que demarcan de que no se leyó demasiado el tema, no se estudiaron las unidades de concentración, como decía el profesor recién. Yo me quiero parar, quiero tratar de que ustedes puedan reafirmar un pequeño concepto, que lo insistió mucho el docente, pero les voy a hacer otro, un poquito más de refuerzo. Sin lugar a dudas, el tema de densidad es algo que históricamente costó mucho, porque siempre se lo asocia por el lado de que es una unidad de concentración, y no es una unidad de concentración, es una propiedad de la propia sustancia. Pero vamos a ver ahí, como marcó el docente, el cuadrito. Usemos la densidad para ver 100 gramos de solución, cuántos mililitros representaban, en este ejemplo. La densidad era 1,84, o sea que 1,84 gramos de solución, ocupaban un volumen de 1 mililitro. Entonces el docente dijo, y bueno, si teníamos 100 gramos, cuántos mililitros, 100 gramos de solución, cuántos mililitros representaban, 54,34. Perfecto. Muy bien. Y después le pedía el porcentaje peso en volumen que se sacó ahí. Entonces se hizo un cociente. Pero vamos a hacer una regla de 3 en ese cociente para ver si ayudamos un poquito más, porque algunos quizás lo hacen como cociente y otros directamente arman la regla de 3 de lo que indica el cociente. Entonces ahí, ¿qué estoy diciéndolo? Este dice 98 gramos de solutos sobres en 54,34 mililitros. O sea, yo estoy diciendo que si la concentración era 98 gramos de solutos cada 100 gramos de solución, 98% peso, peso en peso que tenían ahí, finalmente entonces los 100 gramos de solución representaron 54,34 mililitros. Entonces la regla de 3 fue, si 98 gramos de solutos estaban en 100 gramos de solución, o su igual, 54,34 mililitros de solución, entonces en 100 mililitros de solución, ¿cuántos gramos había? Y ahí había que teníamos el 180,34. Entonces me salía, en la regla de 3 me salían los gramos de solutos que iba a haber en 100 mililitros de solución. Entonces me salía, el resultado me estaba indicando el número, que después correspondería al porcentaje, peso en volumen, como el docente puso en ese ejemplo. Y después, bueno, continuaron adelante. Pero piensen que ese cociente, piensen qué está indicando. Decir 98 gramos de solutos en 100 gramos de solución es lo mismo que decir 98 gramos de solutos en 54,34 mililitros de solución. ¿Estamos de acuerdo? Espero que les ayude el comentario. Gracias, Pablo. No, perfecto. Se entiende. Quedó clarísimo. Bueno, yo con eso terminé la parte de soluciones. No sé si específicamente de la parte de unidades de concentración alguna duda con respecto al concepto de densidad y porcentaje de peso en peso y porcentaje de peso en volumen. Están pidiendo que hagas algún ejercicio con equivalentes de soluciones, pero supongo que debe ser normalidad. En la parte 1 de la clase virtual de soluciones, que está en recuerdo las clases que dimos anteriormente, donde se tocan estos temas y hay equivalentes, está subido ahí en la parte de consultas online de la página de la cátedra, del aula virtual. Ahí hay ejercicios de equivalente. No sé qué... De todos modos, que las preguntas de equivalente, o sea, tienen que tener más allá de todo lo que podemos decir, que en esta consulta no se así hincapié tanto en eso, pero ustedes tienen que pensar que para ver los equivalentes tienen que ver la ecuación y seguir todos los conceptos que se han venido discutiendo en otras consultas. O sea, pero los conceptos siempre van a pasar por la cantidad de protón, oxido y lo que se intercambian. O sea, que ustedes tienen que estar viendo la ecuación para poder hacer esa relación. Y una vez que uno tiene la ecuación definido eso, se tendrán que ir al ejercicio que les pide y con los datos del ejercicio que les pide, relacionando lo que me dice la ecuación, ver cuánto es equivalente o cuánto mil equivalentes, depende de lo que pregunte, darán los ejercicios. Pero párense siempre en ese concepto. Bueno, hasta acá hablamos de soluciones. ¿Querés que empecemos, Daniel, con equilibrio físico? Sí, sí, me parece bien. Solo que vos, Pablo, tenés el último ejercicio. Me parece que empecemos con Daniel. Sí, sí, sí. O yo no me acuerdo. Ahí dejo de compartir. Bueno. Estamos, Daniel. Comparto tu pantalla. Sí, comparte, Betty. Bueno, chicos, este de todos los problemas que ustedes tienen en la guía, nosotros hemos elegido algunos problemitas que nos parecen un poco más representativos de los conceptos que hablábamos, para desarrollarlos un poquito y evacuar algunas dudas. Después, si ustedes tienen alguna duda más, bueno, nos informan. Pero había algunos conceptos que uno de los problemas que nosotros veíamos como importante era el problemita que decía, que hablaba del cambio de entalpía, o el cambio, o el del touch. Que hay muchos conceptos que ustedes, indudablemente, nosotros podemos intentar hacer el ejercicio, y explicárselos con la máxima claridad posible, pero ustedes tienen que leer un poquito de qué se trata, si no, se complica mucho. Equilibrio físico es un tema importante, no es el gran tema sobre el cual trabajamos, pero algunos conceptos tienen que estar bastante claros. Y uno de ellos, de esos conceptos, era el cambio de entalpía. O sea, lo que nosotros vamos a representar como delta H. Ustedes en la guía tenían claramente todos estos conceptos desarrollados. Yo voy a hacer algunas pequeñas explicaciones, muy mínimas, para poder entender el ejercicio puntualmente que le hemos puesto ahí. Pero hay muchos conceptos que rodean a esto. Primero, cuando uno habla de entalpía, está hablando de calor intercambiado entre un sistema y un medio ambiente. Yo puedo... ¿Se escucha ahí? Yo puedo hablar de el agua, por ejemplo, en sus distintos estados, en sus distintas fases. Puedo hablar de agua en estado sólido, que como ustedes ven ahí, en este ejemplito, el agua de estado sólido pasa a agua en estado líquido. Cambio de fase. Estoy hablando de una situación física, de un sistema físico, porque en realidad el agua químicamente sigue teniendo la misma característica. La fórmula es dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero indudablemente la flecha tiene un solo sentido, o sea que están haciendo un cambio de fase en este ejemplo. La primera pregunta sería cuando hay un cambio de fase, si yo analizara agua en estado sólido, o sea, tomara agua, colocara en un vasito un cubito de hielo, el cubito de hielo con el paso del tiempo se va a ir transformando, esa agua en estado sólido va a ir pasando a agua en estado líquido. ¿Qué está pasando desde el punto de vista del intercambio de calor en el sistema? Si yo a eso lo tomo como una partecita, como un sistema, uno todo lo que rodea a ese sistema va a ser el medio ambiente. ¿Qué le pasa a ese sistema para que el agua en su fase sólida se transforme en agua a fase líquida? Indudablemente que tiene que el agua en estado sólido haber tomado calor, haber intercambio, o sea, genera un intercambio de calor entre sistema y medio ambiente o medio ambiente sistema. En este caso, si el agua estaba en estado sólido, donde nosotros habíamos visto que una de las características de estado sólido era que la unión entre las moléculas era muy rígida, para que el agua pase a estado líquido, tiene que aumentar esa energía y comenzar a romperse algunos enlaces para que el agua cambie de fase. Indudablemente en ese ejemplo, el cambio de entalpía o el delta H va a ser mayor que cero o positivo. Va a querer decir que el sistema va a tener que tomar del medio ambiente calor para cambiar de la fase sólida a la fase líquida. Ahora la pregunta sería, ¿vamos a conocer el estado energético absoluto de cada una de las moléculas en sus distintos estados? No, nosotros vamos a ver la diferencia de energía que tiene un estado con respecto al otro, pero sí vamos a saber si es mayor o menor que cero, si el cambio es endotérmico o exotérmico. Cuando el delta H o el cambio de entalpía es positivo, decimos que el sistema ha tomado calor del medio ambiente. Cuando el delta H es negativo, decimos que es el sistema el que le entregó al medio ambiente calor. En este caso, en este problemita, me hacía referencia a dos cambios de estado de dos sustancias. Por un lado era el agua y por el otro lado era el cobre. Los dos en su estado sólido que fundían o cambiaban a su estado líquido a dos temperaturas distintas. Todos sabemos que el punto de fusión del agua es cero grados centígrados. Pero el punto de fusión del cobre es el cobre funde a 1.083 grados centígrados. La preguntita que hacía ahí la guía era preguntarme si, razonando, sin hacer cálculos, ustedes ven que en este ejemplo los delta H no están en las mismas unidades. Los dos son positivos, los dos son endotérmicos, en los dos casos es el sistema el que toma calor del medio ambiente para pasar de un estado, de una fase a la otra, pero el delta H en uno está indicado en calorías por gramo y en otro está indicado con kilocalorías por mol. Entonces yo, más allá de cómo me lo indiqué, primero diría que los dos son cambios de fases endotérmicos, porque sus delta H son mayores que cero. Pero las preguntas eran, razonando sin hacer cálculos, el valor del cobre será mayor o menor al cambio de entalpía de fusión para el hielo a cero grados. Indudablemente que, si uno piensa en el razonamiento más allá de las temperaturas en las cuales funde cada uno, uno podría imaginar que el cobre, por ser una temperatura superior, seguramente su delta H debería ser mayor. Ahí entramos un poquito en el tipo de enlace que cada uno tiene. El cobre estábamos hablando del tipo de enlace metálico, mientras que el agua, habíamos dicho que las moléculas de agua entre ellas había un enlace muy fuerte que era el enlace de puente hidrógeno. Pero bueno, en ese ejemplo, sin razón, sin hacer cálculos, seguramente alguien diría o podríamos decir que el cobre funde, que el cobre tendría un cambio de entalpía mayor que el agua. Pero después, el problema dice, y ahora cálcula el cambio de entalpía del hielo, tercero grado, desde el dato dado en el técnico de compara. O sea, ahora me dice, bueno, ahora más allá de lo que usted pueda imaginar, este, razonando eso, haga el cálculo. Entonces, mi primera pregunta siempre es, ¿qué les parece? O sea, ¿podrá ser que tengamos que pasar el agua de kilocalorias por mol a calorías por gramo? ¿O sería correcto hablar, pasar el cobre de calorías por gramo a kilocalorias por mol? Indudablemente que el concepto estaría en que todos sabemos que un mol de cobre no pesa lo mismo que un mol de agua. Por lo tanto, si yo llevo todo a gramos, a un gramo, un gramo de agua no va a involucrar las mismas moléculas que un gramo de cobre. Por lo tanto, lo lógico sería comparar igual cantidad de moléculas, porque los enlaces se dan entre cada una. entonces vamos a hacer el cálculo pensando en que el mol es una cantidad de partículas. Una cantidad de partículas representada con el número de abogados 6,02 por 10 a la 23. O sea, una gran cantidad de partículas. Entonces, el primer paso sería pasar las 42 calorías del cobre a cuántos kilocalorias son. Indudablemente que hay, si una caloría tiene mil calorías, 42 calorías son 0,042 kilocalorías. Pero esas kilocalorías estarían en un gramo de cobre. Pero yo puedo saber cuánto pesa un mol de cobre y si lo puedo hacer, ¿cómo lo hago? Voy a la tabla, busco el peso atómico del cobre, ese peso atómico está la referencia en humas, pero yo sé que lo que yo busco es el numerito del peso atómico, pero si yo ese numerito lo he expreso en gramos, corresponde al peso de un mol. Entonces, si el peso atómico es la 63,5 humas, el peso de un mol será 63,5 gramos. Entonces, si yo pienso que tenía 0,042 kilocalorías de cobre en un gramo de cobre en 63,5 gramos de cobre, ¿cuántos kilocalorías tendría? En este ejemplo me da 2,67 kilocalorías de cobre. Entonces, el resultado final sería que el cobre tiene un cambio de entalpía de 267 kilocalorías por mol superior al del agua que tiene 1,44 kilocalorías por mol. Por lo tanto, un poco lo que uno podía predecir desde el razonamiento sin hacer cálculos, cuando uno hace el cálculo, este un poquito queda plasmado ahí. Yo creo que en este caso hay algunos aspectos que me gustaría destacar. Estamos cambiando simplemente un cambio de fase, no estamos hablando de un equilibrio, siempre cuando hablemos de un equilibrio tienen que estar conviviendo ambas fases, que no es en este caso como lo están haciendo, y entender que cuando yo hablo de delta H o cambio de entalpía, estoy hablando de un intercambio entre sistema y medio ambiente y es cuántas kilocalorías o calorías una fase tiene de mayor energía que la otra. Entonces, ¿yo qué diría? Si el agua que estaba sólido pasó a líquido y el delta H era 1,44 kilocalorías por mol, estaría diciendo que el agua en estado líquido tiene 1,44 kilocalorías más por mol que el agua en estado sólido. ¿no? ¿no? Gracias.